Se llama La Cachuchita, cuéntale compadre, huevo y más huevoa ¡Sabor! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Candela, candela, candela! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso, eso, así, así, así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Baila ahí así, así, así! ¡Sí! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Claro! ¡Y gozando! ¡Yay! 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 ¡Ahí está de Nueva Huerta, las dos locuras! ¡Dígalo! 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 Los muñecos, muñecos de cartón ¡Y echa lejos de Juan! ¡Sabor! 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 ¡A muñecos, muñecos, muñecos de! ¡De cartón! ¡De cartón! ¡De cartón! ¡De cartón! ¡De cartón! ¡Claro! ¡Eso es grave! ¡Eso es grave! ¡Allá por el Golfo para mi buen amigo! ¡Y mi tarotiana! ¡Los mejores pollos! ¡Me llamo a la premedida de Machalupa! ¡Nico Ingeniero! ¡El Ingeniero Tío de Don Pedro! ¡Gracias! ¡Canela! 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 ¡Eh! 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 ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh Los muñecos de cartón, aquí está, tremendísimo José Manuel. Ahora le creo que sigue ahí toda la gente que se ha convenido a ver esta noche, agradeciendo desde todas las perejinas que estaban bailando. Esta fue la música de los muñecos de cartón, esta noche. Claro, claro que sí también tenemos a Carla Yardín. Ánimo Carlita. Agradecemos a toda la gente bonita de Osuluama por habernos acompañado en este bonito baile. Gracias a toda esta gente bonita, muchas gracias. Gracias.